Buenas tardes a todos, bienvenidos al quinto encuentro en el marco de la jornada de estudios de la migración y mundos árabes, organizado por el Centro Cultural del Banco de la República Sucursal Barranquilla. Este ciclo de conferencias tiene como objetivo explorar y analizar las dinámicas sociales, culturales e históricas del mundo árabe y de su diáspora en Barranquilla y Colombia. Es tanto un ejercicio de memoria histórica como un espacio de debate, investigación y apropiación social del conocimiento sobre temáticas actuales, relevantes y multidisciplinares con expertos investigadores del mundo árabe en nuestro país. El próximo encuentro que tendremos será el 9 de julio, en donde Karen Davita Caret dará la conferencia Recreando la Alhambra, repercusiones del orientalismo romántico en la arquitectura republicana del Caribe colombiano. Como es habitual, primero tendremos la intervención de la conferencista y al final abriremos el espacio para dar respuestas a las preguntas que nos envíen por el chat. Con nosotros Odette Gidi, quien es magíster en estudios de Próximo y Medio Oriente de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres en el Reino Unido y profesional en Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte. Estudió árabe en la Universidad de Jordania, así como curaduría y manejos de exhibiciones en Citi de la Universidad de Londres. Laboró como asesora de Norte de África y Medio Oriente en la dirección de Asia, África y Oceanía del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Actualmente es profesora del Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte con la asignatura Los Árabes en el Caribe colombiano y es cofundadora y directora ejecutiva del Instituto de Cultura Árabe. Damos inicio a la conferencia a los otros y nosotros, percepciones mediáticas y diversidad religiosa de la migración árabe. Bienvenidos todos, bienvenida Odette y gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Cate, muchas gracias una vez más por hacer posible este espacio, gracias a todos los que han estado con nosotros las últimas cuatro charlas y por supuesto en esta y esperamos que nos sigan acompañando en las próximas, van a estar en muy buenas manos con los invitados que tenemos para las próximas charlas y para mí es muy emocionante ya cerrar con esta charla porque es un tema que realmente me apasiona y creo que le apasiona a muchos de ustedes porque el título es bastante sugestivo, ¿cierto? La razón por la cual quise juntar dos temas tan grandes como lo son, las representaciones en los medios y la diversidad religiosa, uno es por cuestiones de tiempo, o sea, tampoco podemos tomarnos todo el año para hacer esta jornada que el Banco de la República muy cordialmente ha hecho posible y además porque siento yo que estos dos temas se pueden entrelazar muy bien, entonces estoy consciente que hay una sobrecarga de información ahora mismo en diversos canales digitales, entonces me parece pertinente a veces recortar un poquito lo que queremos decir y ser concisos y establecer conexiones entre fenómenos que de pronto inicialmente no parecen estar conectados. Entonces, ¿por qué hemos titulado esta charla Los Otros y Nosotros? Básicamente porque, como se los dije en la primera charla, debido al discurso orientalista, que eso lo vamos a ver ahorita, no se preocupen, hemos tenido o hemos aprendido a tener una imagen, una narrativa específica sobre una región del mundo que es supremamente compleja y dinámica y heterogénea. Entonces, es muy interesante empezar a ver cómo nosotros nos acercamos desde Colombia a esta región del mundo, obviamente el mundo árabe, y también cómo nos acercamos al estudio de las personas que vienen del mundo árabe aquí en Colombia. ¿Qué hace falta? ¿Qué se ha dicho? ¿Qué se ha dicho? ¿Y es problemático? ¿Qué hace falta por decirse? Entonces, con esa muy breve introducción, porque me gustaría dejar espacio para hacer una buena discusión al final, porque esta ya es la última charla en la que yo estaré, entonces si de pronto quedaron con dudas de charlas pasadas, sería bueno dejar un espacio para el final. Entonces, para comenzar, esta foto que estamos viendo, muchos de mi círculo cuando subimos esta imagen pensaron que era la mezquita en Maicao y realmente no, es una mezquita que hay en San Andrés. Entonces, cuando yo hablo de diversidad religiosa, y lo que les voy a hablar en la charla de hoy, no es que me vaya a centrar solamente en una religión o en otra, simplemente es que voy a presentarles un abanico, una visión muy general de la diversidad religiosa de la diáspora árabe en Colombia. Porque como hemos visto, volviendo a la primera charla, hay un problema, y es que mucha de la literatura sobre los árabes en Colombia es excluyente, es decir, no incluye a toda la variedad, toda la heterogeneidad de esta migración, ¿cierto? de esta diáspora. Siento yo que también hay mucha literatura orientalista donde se han repetido ciertos estereotipos. Entonces, el propósito de esta charla realmente hoy es empezar a pensar en un objeto de estudio mucho más amplio, mucho más denso y complejo de lo que se ha estudiado antes, de lo que se ha pensado antes que es el objeto de estudio de la diáspora árabe en Colombia. En la segunda charla, siempre me gusta hacer esta recapitulación, vimos la convergencia de factores push y pull. Importante recordar que el factor religioso, porque en esta charla vamos a estar hablando bastante del tema religioso, y no le tengamos miedo, simplemente hay que saber hablar del tema de la religión, y también temas como la política, el factor religioso no fue el factor primario, es decir, en muchas ocasiones he escuchado y se ha repetido también en textos o en relatos inclusive apropiados por personas de origen árabe que sus familiares están aquí exclusivamente por la persecución religiosa, y realmente esto responde más bien a un estereotipo orientalista de esta región, ¿cierto? Nos han hecho creer que esta región, o sea, es decir, el mundo árabe, siempre está en conflicto, especialmente conflictos intracomunales, es decir, entre comunidades e intrarreligiosos, interreligiosos también, diferente intra e inter. Entonces se ha repetido esa narrativa y es muy preocupante porque en realidad en estas regiones de donde surgen, si nos referimos a las escrituras, a las tradiciones religiosas, es de donde surgen la mayoría de las religiones monoteístas o como llamamos abrahámicas. No me gusta porque a veces al decir abrahámicas se deja por fuera de pronto a los Baha'i, que también tienen su centro espiritual en la región, el centro más importante está en Haifa, de los Baha'i, y a veces se nos olvida. Entonces no es cierto de que esta región siempre ha estado en un choque religioso, en un choque de ideas y de culturas y de civilizaciones. Entonces atribuir a que la causa religiosa, de persecución religiosa, fue el único o el factor más importante para la llegada de árabes a Colombia, es una falacia y es peligrosa. Entre estas causas que ustedes pueden ver en pantalla, sin duda alguna la más importante fue las causas económicas y de cierta forma causadas por la situación política, ¿verdad? No solamente por el declive del hombre enfermo de Europa, como le llamaban al imperio turco-otomano, sino después la subsiguiente era de neos, por decirlo así, colonialismo en la región, a través de la repartición de los territorios en mandatos, de Francia o de Gran Bretaña, cuando acaba la Primera Guerra Mundial. Entonces, para tener claro el tema de la religión, ya empezamos a ver que juega un papel importante, pero no preponderante. También otra cosa que se ha repetido mucho es que esta migración fue en su gran mayoría cristiana y a pesar de que lo fue en sus principios, ojo, es importante esto, cuando hablamos de la diáspora, de la migración árabe en Colombia, no es un hecho histórico que quedó en el pasado. Entonces, es importante a nosotros, si bien como académicos o como lectores, de cierta manera, ser responsables con la forma en cómo se explica esta migración, ¿cierto? Entonces, la migración árabe que llega a Colombia entre 1880 y 1930 es sin lugar a dudas mayoritariamente católica, es decir, ni siquiera católica, cristiana, porque dentro de este grupo habían diferentes iglesias, ¿cierto? diferentes ramas del cristianismo. Pero no se nos puede olvidar algo muy importante, es que los árabes no dejaron de llegar a Colombia en 1830, siguieron llegando y siguen llegando. Entonces, ¿cómo cambió la composición social y religiosa de esta migración? Es algo que no se puede desconocer. Entonces, si ustedes han sido un poco curiosos ya y se han puesto a investigar qué se ha dicho sobre los árabes en Colombia, se darán cuenta de que hay una especie de vacío, una laguna, un desierto. Hay como un desierto de qué pasó con las personas que llegaron después de este periodo y que en su mayoría, a partir de los 70, son musulmanes. Listo, entonces en la tercera charla nosotros empezamos a ver, ya aterrizar un poquito a la dinámica de la diáspora árabe aquí en Barranquilla y vemos cómo los clubes sociales, la gastronomía e inclusive el carnaval de Barranquilla sirvieron como unos puentes, unos vehículos de integración muy exitosos. Cómo, por ejemplo, la gastronomía fue preservada, replicada, transmitida y de cierta forma puesta como en un pedestal por las personas de origen árabe, pero no lo fue así con el idioma. Porque el idioma, como ya lo vimos, de cierta forma construía un muro, levantaba un muro entre las personas, porque pues aquí en Colombia no se habla árabe, o eso creemos. Vamos a ver al final de la charla cómo y dónde se habla árabe aquí en Colombia. En la cuarta sesión que tuvimos, vimos como caso de estudio la literatura producida por la diáspora árabe aquí en Colombia. Y obviamente no solamente por ellos, también hicimos un breve contexto de cómo en Colombia se han representado a los árabes en la literatura, especialmente en la obra de Gabo, Gabriel García Márquez, pero nos enfocamos en cómo los miembros de esta diáspora, de esta comunidad, se representaban a ellos mismos. Y qué nos dicen a nosotros los textos escritos por ellos. Y nos enfocamos en la literatura, la poesía de Meira del Mar, también vimos un poquito a Jorge García Usta, a Giovanni Queset, y nos enfocamos sobre todo en la revista Unión de 1946. Una revista que escribía la identidad y la arabidad en español, muy interesante. Una revista en donde se podía evidenciar conciencia nacional, porque los temas que trataban la revista eran supremamente patriotas, trataban temas de la situación en el Líbano, en Palestina, pero también la revista, inclusive por su mismo nombre, Revista Unión, propendía por una integración y un proceso creciente de asimilación a la sociedad receptora. Entonces, también vimos la literatura, pues todo esto en el marco de la literatura del Masyar, por la literatura de la migración, y vemos cómo la literatura del Masyar, básicamente esta escuela de la literatura árabe moderna, que surge en el Masyar, es decir, en el lugar de la migración, o sea, en las Américas, es supremamente importante para renovar y rejuvenecer, por decirlo así, la literatura árabe. Y estos principios de esta literatura del Masyar, cuyos centros estaban en Nueva York y en Sao Pablo, aún así, después de dos, tres décadas del auge de esta escuela, se evidenciaban en la literatura producida por los árabes aquí en Barranquilla. Entonces, con eso, con el tema también un poquito de las representaciones, cerramos la charla pasada, y de cierta forma dejamos la puerta abierta para la charla de hoy, que a su vez va a dejar la puerta abierta para la próxima charla acerca del orientalismo en el arte y la arquitectura en el Caribe. Entonces, ¿cuál es el argumento? ¿Qué es lo que a mí me preocupa o en qué me quiero centrar yo en esta charla? Básicamente, en la intersección entre la diversidad religiosa en el mundo árabe, la migración y la formación de la diáspora en Colombia, y el orientalismo. Entonces, esto es como mi principio guía para esta charla de hoy, y no sé si de pronto todos nosotros estemos familiarizados con el orientalismo como concepto académico, y por eso voy a hacer una muy breve contextualización de lo que es cierto, porque es importante comprender los efectos del discurso orientalista en la forma como vemos al mundo árabe y como estudiamos al mundo árabe en y desde Colombia. Entonces, en ese sentido, y ahora vamos a ver el tema del orientalismo, no se preocupen, yo me hago ciertas preguntas para iniciar, ¿cierto? Y quiero que las tengamos en mente, y estos son básicamente los temas que vamos a ver. ¿Hasta qué punto las imágenes que existen sobre los árabes en Colombia son imágenes orgánicas, naturales, de nosotros, ¿cierto? De Colombia, o más bien son producto del orientalismo que heredamos, más que todo de Europa, el siglo pasado. También quiero que tomemos un momentico para analizar la importancia de las representaciones y cómo el lenguaje le confiere ciertas atribuciones a las realidades, cómo el lenguaje empodera ciertos discursos y nos permite ver o no ver ciertas realidades. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, yo nunca a lo largo de estas cuatro o cinco charlas he utilizado el término Medio Oriente. No lo he utilizado porque Medio Oriente no significa nada. Es un término completamente vago, abstracto, y supremamente politizado y creado de una perspectiva muy colonial. Es el medio de qué, es el oriente de qué, entonces no me gusta usar ese término. Y precisamente sería un poquito entonces poco congruente de mi parte usar el término América Latina. Porque si nos damos cuenta, América Latina también tiene un componente que trata de encajar a toda la población en un imaginario, en el imaginario latino. ¿Qué es ser latino? Es practicar cierta creencia religiosa enmarcada en la tradición judio-cristiana. Entonces, al ponerle este adjetivo, América, el adjetivo latina, indica que América Latina es una cosa, ¿cierto? Es latina. Y aquí estamos dejando por fuera las identidades que no necesariamente son latinas. Las identidades indígenas locales, las identidades de los inmigrantes que no obedecen esa construcción latina. Entonces, si se dan cuenta, nosotros como sur global, como mundo árabe, como América del Sur, tenemos muchas cosas en común. Y una de ellas, al final, y muy importante, es cómo a nosotros nos ven, cómo nos representan. Y ese tema de las representaciones es algo que a mí personalmente me interesa mucho y que yo me gusta investigar muchísimo. Y es que precisamente cuando hablamos de representaciones, de estereotipos, es muy fácil hacer un paralelo entre lo que sucede con las personas de América del Sur y con las personas del mundo árabe. De ambas regiones se han construido una serie de personajes y de imágenes y de estereotipos. Por un lado, tenemos la imagen muy repetida en los medios, más que todo, de nuestro vecino del norte, de que los latinos son personas que les gusta mucho el fútbol, les gusta mucho tomar, se imagina tener la imagen de un mariachi, obviamente la imagen de la persona que trafica drogas, de los carteles, son estas imágenes que se han creado alrededor de los latinos, ¿cierto? Y por otro lado, tenemos este otro grupo de imágenes que se han creado sobre los árabes, ¿cierto? ¿Cuáles son? Que los árabes son terroristas, son machistas, son primitivos, son violentos, etcétera. Entonces, sí nos damos cuenta cómo no solamente se habla y se crean imágenes de los árabes, sino también de nosotros, como personas que habitamos esto llamado América Latina. Entonces, por eso es que me parece a mí tan interesante este tema, porque, por ejemplo, en mi caso personal, como una persona con pasaporte latino americano, colombiano, y con un origen árabe, en mí se conjugan muchos, muchos estereotipos y muchas imágenes cuando yo voy, por ejemplo, a Estados Unidos o a Europa, ¿cierto? A veces no sé cuál de mis dos identidades es más problemática en un contexto que la otra. Entonces, por eso es que a mí personalmente este tema me apasiona tanto, el tema de las representaciones. Y por eso es que me empecé a dar cuenta de que uno de los grandes vacíos que había en la literatura escrita sobre la diáspora árabe era precisamente esto, la falta de representación de diversidad, o al revés, cómo se invisibilizaban algunos grupos dentro de este gran objeto de estudio que es la migración árabe. Entonces, en ese sentido, voy a partir, pues, después de hacer una muy breve contextualización de qué es el orientalismo, porque lo vamos a usar mucho en esta charla, voy a partir haciendo un breve reconocimiento geográfico de la distribución social de los árabes cristianos, porque esto precisamente va un poquito en contra de ese discurso homogenizador orientalista de que todos los árabes son musulmanes. Yo estoy segura que ya eso lo tenemos claro, no todos los árabes son musulmanes, no todos los musulmanes son árabes, hay mucha población árabe que es cristiana, de hecho, en el mundo árabe donde nace el cristianismo en Palestina, entonces sería un despropósito decir que no existen o que están en choque, pues porque ahí nació y los primeros conversos están ahí en la región, pero aún así es increíble cómo para los investigadores o para el público en general, los árabes que están aquí en Colombia todos son cristianos y los árabes que están allá todos son musulmanes. Es muy interesante cómo conviven estas dos ideas, ¿cierto? Porque es que yo me doy cuenta en mis clases en la universidad cómo pervive ese estereotipo de que todos los árabes son musulmanes, pero espérate, no, 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 los árabes que están aquí en Colombia son otra cosa. Entonces estamos como que haciendo un corte, hay un cortocircuito histórico, o sea, porque estamos tomando a los árabes que hay aquí como que no son de allá y a los árabes que son de allá no pueden parecerse a los árabes de aquí. Y esto obviamente responde a que hay mucho desconocimiento, hay muy poquito diálogo entre el mundo árabe y América del Sur. Y cuando hablo que hay muy poquito diálogo estoy hablando de que hay muy poquitas relaciones políticas, mucho menos económicas, muy pocas relaciones turísticas, sociales, culturales. por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, hay un afán muy grande aquí en Colombia, en general en América Latina, de representar lo árabe. Pero se los digo, en el mundo árabe no hay ese mismo afán. Es decir, es muy común ver aquí disfraces, comparsas, shows, comedias, películas, telenovelas que incluyan personajes árabes con ciertos estereotipos, pero en el mundo árabe es casi que imposible o por lo menos yo no he visto una producción mediática en donde hay un afán por representar a los latinos o como meterlos como como protagonistas en las series o en las películas. Aquí es muy común ver eso. En muchas novelas ustedes van a darse cuenta que aparece el jeque árabe millonario machista o que aparece la exótica bailarina. Si de pronto ya están haciendo click, se recuerdan de la novela el clon, por ejemplo, la brasilera. Entonces, e inclusive eso es eso es algo preocupante, ¿cierto? Esta falta de conocimiento, pero hay una falta de conocimiento, pero al mismo tiempo hay un solo conocimiento que se replica y es el de bueno, los árabes son esto, muy diferente a los árabes que hay acá. También si se dan cuenta ninguna realmente de las grandes cadenas latinas, por decirlo así, o producciones latinas, muy pocas de ellas tienen traducciones al árabe. Aquí los portales de noticias de América del Sur no tienen pestañita en árabe, pero si ustedes se dan cuenta, medios como Al Jazeera, por ejemplo, esta importante cadena de noticias en Qatar, sí tiene ya un portal en español. Yo creo que en un intento como que de romper la hegemonía del conocimiento o de los medios que hay en Estados Unidos. Yo creo que este intento de Qatar de pronto responde a la necesidad de traer otras narrativas que no pasen por el filtro norteamericano que suele tener un velo político politizado muy fuerte sobre los árabes. Y el tercer punto que voy a tocar es la diversidad religiosa ya de la diversidad por árabe en Colombia. Por un lado, vamos a ver qué significa eso de que hay muchos tipos de la variedad del cristianismo que ni siquiera se ve aquí orgánicamente, sino que es algo muy propio del mundo árabe. Y por otro lado, vamos a ver cómo es ese islam entre comillas árabe aquí en Colombia. Porque sería una irresponsabilidad de parte mía decirles que todo el islam que hay en Colombia es árabe, es decir, extraído por personas de origen árabe, eso no es así. Entonces, por eso es que podemos hablar de islam árabe. Porque también hay islam de conversos, también hay islam en el Pacífico, en Buenaventura, que no es un islam que viene del mundo árabe, sino que es una interpretación que viene de Estados Unidos, de Nation of Islam, de esta corriente, y también hay un islam asiático, indoasiático, que está en el Caribe insular, que es traído por personas del subcontinente indio. Entonces, obviamente, me voy a enfocar en el islam árabe en Colombia, porque pues, esto es una jornada de estudio de migración árabe. entonces, para empezar, como les había contado, es importante recordar, tener un poquito fresco, qué es lo que nos dice Edward Said, un gran académico palestino-estadounidense, que inaugura los estudios postcoloniales, con su maravillosa obra Orientalismo, publicada en los 70, en Estados Unidos, básicamente, Edward Said nos permite a nosotros entender cómo es que se empieza a construir y con qué propósito cierta imagen o cierto discurso sobre Oriente en Occidente, ¿verdad? Entonces, estas son apartes en lo que están en comillas, son textualmente apartes de la obra Orientalismo. Básicamente, Orientalismo es un discurso, ¿verdad? Y sin este discurso, Occidente no hubiese podido haber manejado o manipulado o dirigido a Oriente desde el punto de vista político, psicológico, militar, ideológico, científico, etcétera. Para Said, y él lo plantea muy bien, les invito a leer la obra, es un libro muy, muy bueno. Oriente es casi que una invención de Occidente que no tiene personalidad ni agencia, sino que simplemente es un escenario en donde pasan las cosas y Oriente no tiene mucha autoridad, sino que esa autoridad la impone y la ejerce Occidente y esto se ve reflejado en todo, en la academia, las artes, la literatura, la política. Y por eso es que a mí me gusta tanto utilizar a Said porque él habla mucho del concepto de la otredad, de ese otros y nosotros, de cómo Occidente empieza a definirse en oposición a Oriente. Nosotros somos lo que ellos no son, ¿verdad? Ellos son lo que nosotros no somos ni queremos ser, básicamente. entonces aquí es cuando empiezan a establecerse antagonistas, otros, ¿verdad? Que son diferentes y que ponen en peligro a nuestro nosotros. Eso es básicamente de forma muy resumida el pensamiento de Said. Y al final ustedes se preguntarán, ¿pero para qué esa fan de Occidente? Lo que plantea Said es que es una forma de ejercer dominación y autoridad sobre Oriente. Todo este discurso, estas imágenes que se crean sobre Oriente eventualmente sirven para justificar la dominación o la autoridad de Occidente sobre Oriente. Para aterrizar, porque a mí siempre me gusta aterrizar las cosas y explicárselo pronto si no quedó algo muy claro. Si ustedes se recuerdan cuando sucede la invasión de Estados Unidos a Irak, ¿cierto? No sé que se acuerdan con el 2003. Mucho del discurso de Bush, en ese momento el presidente Bush dijo, tenía en un discurso muy orientalista. Nosotros vamos a llevar democracia a Irak. Nosotros vamos a liberar a las mujeres de los hombres machistas iraquíes que las tienen oprimidas. Nosotros vamos a llevar civilización a Irak. Nosotros le estamos haciendo un favor a Irak. Claramente, eso no fue un favor. Claramente, Irak hoy está en una guerra civil muy, muy, muy terrible. Gran parte del legado cultural iraquí fue destruido y bueno, sabemos que todo esto fue algo bastante orientalista. Entonces, básicamente, como yo les decía, ¿qué es Oriente? algo diferente a Occidente, básicamente, se empezó a crear este mito de que Oriente es exótico, retrógrado, sensual, ¿cierto? La peli Dancers, pasivo, perezoso, los árabes no trabajan, son flojos, etcétera, peligroso, ponen en en jaque nuestra seguridad, ellos ponen en peligro los valores de la civilización occidental, eso era parte del discurso de Bush, es irracional, son personas locas, peligrosas, esas son las imágenes e inclusive, si ustedes ven la mayoría de las películas occidentales, siempre el protagonista, antes era un comunista en tiempos de la Unión Soviética la Guerra Fría, hoy ese enemigo va a ser un árabe y ese árabe va a ser un musulmán, ¿ok? Mientras tanto, Occidente es civilizado, disciplinado, industrializado, iluminado, tiene esa misión sagrada, civilizatoria, ¿verdad? Entonces, con este discurso se ha justificado el colonialismo, la esclavitud y muchas otras cosas, racismo, de las cuales obviamente no estamos orgullosos. Entonces, aterrizando todo esto, todo este muy breve acercamiento al orientalismo, ¿cómo lo aterrizamos nosotros a nuestra realidad aquí en Colombia? Realmente, las imágenes que hay sobre los árabes, volvemos a la pregunta, aquí en Colombia, ¿son propias de nosotros o son imágenes que hemos heredado de otras regiones, de otros discursos? ¿Se acuerdan? Hace unas semanas que vimos cómo empiezan a salir una cantidad de decretos en 1930 que limitaban, restringían y condicionaban la entrada de árabes al país. ¿De dónde vino esa fobia? ¿Cierto? ¿De dónde vino ese sentimiento de que los orientales bien fuesen? Asiáticos de Asia Pacífico o asiáticos de Asia Occidental, o sea, árabes o inclusive africanos, no eran personas deseadas. ¿De dónde sale eso? A mí me interesa llegar a entender esa lógica de los 30 aquí en Colombia, ¿de dónde nos llega a nosotros eso? Si es algo natural o normal de nosotros. Luego, ¿cómo aquí en Colombia se empieza a repetir la idea de que todos los árabes que llegan aquí son cristianos? Como en un afán de decir no se preocupen, los árabes que llegaron aquí son cristianos, no son como los árabes que están allá que son musulmanes, por ende, terroristas. Entonces, esto es leer realmente entre líneas en este ejercicio lo que estamos haciendo aquí, es realmente entender por qué se emitió o no se emitió un discurso o un entendimiento sobre los árabes aquí en Colombia. Y me parece que es una tarea que tenemos pendiente, ¿verdad? Revisar esas fuentes porque si se acuerdan en la revista Unión que analizamos la charla pasada, yo les mostré que esta revista de 1946 tenía una pauta comercial de un inmigrante líbanés musulmán apellido Ernesto. Entonces, ese mito de que todos eran cristianos, no, bueno, o sea, claramente no todos eran, ¿verdad? Pero que la mayoría lo eran, ¿ok? Podemos decir eso, pero ¿por qué no nos hemos interesado en indagar sobre esas familias musulmanas que llegaron y qué pasó con ellos? Tuvieron que convertirse, tuvieron que mentir sobre su religión como pasó aquí en época de la conquista y la colonia española. Muchas personas que llegaban de la península ibérica, probablemente musulmanes, tenían que esconder, ¿cierto? Porque recordemos la Inquisición, entonces no era no era lo ideal, ¿verdad? Ser musulmán aquí en estas tierras. ¿Cómo perduró eso en nuestro discurso, en nuestro subconsciente aquí en Colombia? Eso es algo que es importante explorar más a fondo. Entonces, de forma muy breve, yo sé que ustedes saben, pero vamos a refrescarlo. Este es el mundo árabe, son 22 países, cuando yo me estoy hablando de árabes, y por qué estamos haciendo esta contextualización geográfica, porque ahorita vamos a ver un poquito dónde están los árabes, dónde están los musulmanes, e inclusive dónde están los musulmanes y los árabes aquí en Colombia. Entonces, vamos a empezar desde lo más amplio hasta llegar aquí al Caribe. El mundo árabe, cuando yo me refiero al mundo árabe, me refiero a 22 países, punto. Son los 22 países que son miembros de la liga árabe, ¿verdad? Países que están en el norte de África y en la parte occidental de Asia, ¿verdad? Estos son ni más ni menos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué a mí no me gusta usar Medio Oriente? Porque es que si ustedes ponen Medio Oriente en el buscador, van a encontrar que ese mapa puede extenderse hasta Irán, a Turquía, cortar mitad de África del norte, incluir solo Egipto, incluir solo el Levante, entonces nadie sabe qué es el Medio Oriente, nadie se pone de acuerdo, entonces por eso no me gusta usarlo, entonces, mundo árabe, estoy hablando del mundo árabe, ¿y qué es el mundo islámico? ¿verdad? El mundo islámico tenemos que entender que es una categoría mucho más amplia y más compleja, el mundo islámico son, en vez de 22 estados, que son el mundo árabe, ¿cierto? Son 57 estados de mayoría islámica, no estados islámicos, no me gusta decir estados islámicos, sino estados de mayoría islámica, en cuatro continentes, ¿verdad? Y ustedes van a preguntar, ¿cómo así que hay dos puntos verdes aquí en las Américas? Pues claro, Suriname y Guyana son miembros de la Organización para la Cooperación Islámica, entonces cuando yo hablo del mundo islámico estoy hablando de los miembros de la Organización para la Cooperación Islámica, una organización intergubernamental grandísima, pues, tiene 57 miembros, que de hecho es la segunda más grande después de la ONU, en número de estados miembros. Entonces, ya empezamos a aterrizar que una parte, una pequeña, pequeñísima parte del mundo islámico está muy cerca de nosotros, está aquí, en América del Sur, Suriname y Guyana, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pasó esto? Y esto, por eso es que es importante nunca estudiar a los, estos factores desde una visión solamente desde Colombia, sino también involucrar los estudios islámicos o los estudios árabes, cuando estudiamos estas poblaciones aquí. Entonces, ¿por qué hay musulmanes en Suriname y Guyana aquí en cerquita de nosotros? Pues, ahorita se lo voy a contar. Entonces, para contextualizar un poquito más, no solamente es que hay musulmanes en Suriname y Guyana, también hay en muchos otros países de las Américas, como por ejemplo Argentina y Brasil. O sea, en total del 1.7 más o menos billones de musulmanes en el mundo, 844 mil están en América del Sur y el Caribe. Es la concentración más bajita, obviamente la mayoría, la gran mayoría están en Asia-Pacífico, casi un millón de musulmanes. Y aquí es cuando ya uno puede visibilizar y ejemplificar esa frase que se repite constantemente de que no todos los árabes son musulmanes ni no todos los musulmanes son árabes. Aquí lo podemos ver con cifras, ¿cierto? De hecho, los musulmanes en el Medio Oriente y Norte de África son casi que minoría si uno los compara con las poblaciones que hay en Asia-Pacífico. Entonces, por ejemplo, China, que no es un país árabe, obviamente, tiene más musulmanes que Siria. Rusia tiene más musulmanes que Jordania y Libia combinados, ¿verdad? Entonces, solamente el 20% de los musulmanes en el mundo se encuentra en lo que uno llama Medio Oriente y Norte de África. Cuando uno habla en comparación, ¿cierto? Con las poblaciones musulmanas como lo vemos acá, Medio Oriente y Norte de África, 317 millones de personas, obviamente el cristianismo es una religión minoritaria en esta región del mundo árabe. Y eso es, digamos, que un tema para otro, realmente otro encuentro estudiar un poquito la historia y la expansión y la consolidación del islam en la región. En el mundo árabe existe y el cristianismo es algo orgánico, algo natural, especialmente de la región del Levante, o sea, Líbano, Siria, Palestina, Jordania, Israel y también de Egipto con los coptos, la población copta es muy importante. Y acá hay una breve lista de la diversidad de las iglesias orientales. Tenemos católicos, iglesia greco-católica, Melquita, católica maronita, católica siria, ortodoxa, es decir, hay una cantidad de iglesias que ni siquiera hay aquí en las Américas. Entonces, también es interesante empezar a profundizar en la diversidad religiosa, no solamente estudiar la diáspora árabe como árabes musulmanes y árabes cristianos, sino también indagar dentro de estos dos macro grupos qué tipo de árabes musulmanes llegaron. Llegaron chiítas, llegaron sunitas, llegaron qué tipo de árabes cristianos, llegaron maronitas o todos eran ortodoxos o todos eran católicos y esto es algo que tampoco se ha hecho. No solamente dividirla en dos árabes cristianos y árabes musulmanes, sino también indagar dentro de estos grupos cómo estaban compuestos. Y muy así por encima les cuento que cuando uno habla de árabes cristianos, como siempre se ha repetido, ha permanecido la idea de que muchos árabes que llegan aquí en estas etapas iniciales de migración se convierten al catolicismo. Esto es algo que ustedes encuentran muy repetidamente en la literatura sobre los árabes aquí en Colombia. Todos se convirtieron al parecer al catolicismo, pero realmente no es así. Si ustedes se dan cuenta, estas son publicidades del año pasado del Club Campestre, el club que reemplaza al Club Alhambra aquí en Barranquilla y si se dan cuenta hay misa ortodoxa, misa católica y misa maronita. Obviamente esto no siempre fue así y esto responde a un resurgir y un revivir religioso. Yo no estoy diciendo que aquí en los 60, en los 50, en los 70, hubiese la posibilidad de tener una misa de rito ortodoxo o maronita. No la había, no que yo tenga registrado, no, digamos que no llegaban personas oficiales a este tipo de ritos como sí llegan hoy, pero es importante ver que hoy en día está resurgiendo, hay un retorno a las raíces religiosas de esta comunidad y eso es interesante tenerlo en cuenta y como yo se los digo, uno no puede desligar y dividir el estudio de lo que pasa aquí de lo que pasa allá y es que en los últimos años, en las últimas décadas ha empezado a haber como un matrimonio entre la identidad árabe con el islam, ¿cierto? es un discurso de algunos países, de algunos movimientos árabes y se ha empezado a equiparar, pasa de ser el mito y la generalización a equipararse recientemente en donde se ha arabizado el islam, ¿verdad? Entonces, en muchas ocasiones estas comunidades aquí, diaspóricas, en esta búsqueda de quiénes son, han tenido que recurrir a sus orígenes reales religiosos y muchas personas que provienen por ejemplo de abuelos maronitas que se convierten al catolicismo están volviendo y aquí en el 2016 llegó un nuevo exarca maronita Colombia el monseñor Fadi Abushbel que está en la imagen de la derecha y con él ha habido un verdadero resurgir porque es una persona muy activa dentro de la comunidad libanesa maronita en Bogotá y ha logrado liderar un resurgir una vuelta a los orígenes religiosos de esta comunidad porque en Bogotá hay una comunidad maronita libanesa que los maronitas son un grupo religioso del Líbano muy grande muy fuerte ¿verdad? Entonces como les decía anteriormente nosotros no podemos hablar de que aquí en Colombia esto se hubiera visto hace unas décadas esta diversidad y esta fidelidad a los orígenes tanto ortodoxos como maronitas en Colombia no se puede no se ha por lo menos yo no lo he encontrado como por ejemplo si lo encontramos en países como Chile Brasil o Argentina donde se empiezan a construir estas iglesias tanto ortodoxas maronitas inclusive católicas melquitas en las primeras décadas del siglo XX miren que hasta muy recientes que aquí en Colombia empieza a darse la posibilidad de tener esta diversidad de ritos cristianos y obviamente se pueden dar cuenta por este cuadrito que tengo a la derecha de que el Islam efectivamente si llega un poco más tarde ¿verdad? o por lo menos la cantidad de personas que habían de pronto llegado no era lo suficiente para abrir por ejemplo una mezquita y esto es algo que empieza a pasar a partir de la década de los 40 ¿verdad? en Buenos Aires en Sao Paulo y aquí en Colombia aparece ya realmente tardíos a la creación de las primeras mezquitas y centros organizados de los musulmanes árabes aparecen en los 80-90 de hecho el primer la primera persona personería jurídica que se le otorga a una congregación islámica no es de un grupo de musulmanes árabes sino de los que les mencioné anteriormente de este grupo de personas de buena aventura que se convierten al Islam influenciados por el discurso de Nation of Islam que venía de Estados Unidos en la década de los 70 entonces teniendo un poquito ya claro este panorama de cómo es esa diversidad real en el mundo árabe tanto de la composición la repartición de los cristianos y de los musulmanes y cómo se experimenta eso aquí en las Américas quiero hacer una muy breve mención a cómo en algunos medios o qué imágenes tenemos nosotros gracias a algunos medios aquí en Colombia y en general en las Américas sobre los árabes y cuando hablo de las Américas sí me toca hacer una distinción entre Estados Unidos Canadá y de México hacia abajo porque la forma como se se ven se tratan a los árabes y a los musulmanes de México hacia abajo es muy diferente a la forma como se trata de Estados Unidos para arriba ¿verdad? digamos que en Estados Unidos sí hay una corriente fuerte de arabofobia de islamofobia e inclusive hay un sinnúmero de centros de pensamiento y de universidades que se dedican a investigar los niveles de islamofobia aquí eso no pasa afortunadamente digamos que ni siquiera aquí en Colombia o en Latinoamérica hay centros que midan la islamofobia que hayan índices o que se reporten hay un lugar donde se documenta en caso de islamofobia de arabofobia aquí no lo hay eso es bueno por un lado porque de pronto nos dice de que no es un fenómeno importante social que debemos tener en cuenta o puede ser que si lo sea y simplemente lo estemos ignorando y ocultando no se sabe eso también hay que investigar entonces si ustedes recuerdan ¿qué imagen vemos nosotros en los medios? a mí me causa mucha mucha intriga esta serie esta novela yo sé que muchos se la han visto el clon porque inclusive hubo un remake aquí en Colombia en el 2010 se lanzó una versión hecha en Colombia por Telemundo televisión sí por Caracol pero Telemundo estaba involucrada obviamente no fue tan exitosa como la versión brasilera y a mí me parece tan extraño porque la visión del clon de los productores del clon era supremamente orientalista o sea los árabes que hay en Brasil de donde surge el clon son en su mayoría sirios y libaneses no son marroquíes y aún así esta serie está basada está en Marruecos unos inmigrantes marroquíes en Brasil y entonces de ahí surge una trama que involucra desde el amor hasta la clonación una serie bastante extraña y aquí en Colombia se hizo un se trató de hacer una versión entonces de hecho este disfraz el disfraz del clon de la protagonista de Jade fue el disfraz más popular en el 2003 si no estoy mal en el carnaval de Río de Janeiro ese disfraz de bailarina oriental de bailarina de danza del vientre fue el más popular en el carnaval de Río de Janeiro entonces miren también como de cierta forma los estereotipos que se manejan aquí en las Américas son un poquito menos nocivos de los estereotipos que hay en Estados Unidos por ejemplo donde si te ven con un hijab con un velo enseguida muy probablemente vas a sufrir actos de discriminación y islamofobia mientras que si aquí en Barranquilla te ven con un hijab y esto yo lo he observado y he hecho un poquito de trabajo de campo lo que vas a percibir la gente lo que va a sentir es curiosidad de saber por qué estás vestida la primera reacción no va a ser miedo o rechazo como si suceda en Estados Unidos según esta imagen aquí en Colombia me causa mucha mucha curiosidad saber por qué esta marca de arroz utiliza un personaje con un kufille que es un tocado masculino típico de países como Irak Jordania Palestina no entiendo por qué es el señor arroz eso es algo que todavía estoy tratando de descifrar por qué se empieza a usar esta imagen de este señor que encanta a las mujeres de la cocina o las amas de casa bueno ahí está la respuesta claramente es esa imagen del jeque misterioso romántico pero un poquito como el cónyuge de Sherezade ¿cierto? ese hombre que encanta pero que a la vez es peligroso no sé es una imagen muy extraña y aquí obviamente en el carnaval de Barranquilla no solamente tenemos las típicas representaciones de que es el árabe pues es una bailarina o es una persona millonaria del golfo que viste de blanco con cadenas de oro etcétera o es un terrorista como también hay varios personajes del carnaval de Barranquilla que emulan terroristas árabes ¿cierto? y aquí de hecho está la cita si la quieren buscar este libro es muy muy bueno donde básicamente nos informa de que este disfraz de bailarina fue el más usado en el carnaval de Río en el 2002 entonces no solamente pasa aquí en el carnaval de Barranquilla pasa también en el carnaval de Río estas representaciones constantes que se hacen de lo árabe aquí y irnos un poquito más atrás en el carnaval de Barranquilla no solamente ahora se hacen ciertas representaciones muy ligadas con el terrorismo sino sino también hace pues varios años 1935 vemos como inclusive en el club alemán de aquí de Barranquilla este era el tema de la comparsa de ese año las mil y una noches ese mítico y mágico oriente exótico y misterioso es algo que entonces empieza a darnos a nosotros ciertas luces de pronto ese orientalismo ese discurso tan orientalista que perjudicó así como el discurso orientalista perjudicó a los iraquíes en el 2003 con la invasión de pronto también ese discurso orientalista perjudicó a los inmigrantes que venían de países árabes en la década de 1930 y 40 aquí a Colombia cuando empiezan a surgir toda esta cantidad de decretos que limitaban restringían evitaban la presencia de árabes aquí y otra otra imagen esta comparsa las sultanas del club barranquilla miren los atuendos muy orientalistas obviamente si ustedes revisan los nombres de las mujeres de esta foto ninguna de ellas es de origen árabe entonces vemos cómo es de pronto ese orientalismo europeo decimonónico que no llega aquí a nosotros a las élites claramente en barranquilla que estaban muy en contacto con Europa entonces como ya lo hemos visto en unas charlas anteriores cómo era esa representación o esas restricciones legales cómo era esa representación en la prensa de los árabes nosotros en esa charla revisamos un apartado del alcalde de Puerto Colombia preocupado por la llegada de personas del Líbano de Siria de Palestina también tenemos este recorte del tiempo donde aquí está en verdecito la frase que me llama la atención está decir por lo demás está decir que somos enemigos de las migraciones eslavas balcánicas asiáticas y africanas bastante fuerte luego tenemos varios decretos entre 1935 y 1937 en donde se imponen cuotas inclusive más allá de las cuotas empiezan a pedirse ciertos requisitos que no se le pedían a otros grupos se le piden a estos inmigrantes por ejemplo que informen de salubridad que indicaran su estado civil la causa de la migración la profesión etc y de hecho en 1935 debido a esta cantidad de decretos que empiezan a surgir limitando la migración el 26% de todas las solicitudes de visado hechas por sirios libaneses y palestinos fue negado entonces ya teniendo de pronto una muy somera idea porque como le dije es imposible abarcar más de 100 años de prensa de medios de comunicación estos son como los más representativos a mi juicio de las imágenes que más se repiten ¿verdad? de los árabes como exóticos los árabes como seductores o también como personas más peligrosas indeseadas empecemos a aterrizar un poquito ya realmente cómo eran cómo son realmente esos árabes que llegan a Colombia como se los dije anteriormente son árabes tanto cristianos como musulmanes son árabes cristianos maronitas ortodoxos católicos etc y son árabes musulmanes hay sunitas hay chiitas y todas las diferentes interpretaciones y escuelas que caben en estas dos macro divisiones sufíes no de verdad que no obviamente también hay árabes trusos hay trusos aquí en Barranquilla especialmente provenientes del Líbano entonces para empezar a aterrizar ya el tema el tema de la de la diversidad religiosa islámica porque eso es donde más me quiero enfocar porque es donde más hay un vacío en cómo son cómo es esa comunidad islámica aquí en Colombia árabe porque hay una comunidad grandísima en Colombia de personas conversas y también hay muchas personas de Asia oriental y también de África subsahariana en Colombia no tantas pero sí las hay es importante tener en cuenta y esto responde a la pregunta que les dejé de por qué Suriname y Guyana hacen parte de la organización para la cooperación islámica porque dos naciones de Suramérica hacen parte de esta organización y eso se debe a que cuando la esclavitud empieza a abolirse en Europa empieza a suspenderse el tráfico transatlántico de personas de África subsahariana esclavizadas empieza a haber una necesidad muy grande de traer de traer otras personas otro otro grupo de trabajadores económicos que suplieran esas necesidades y trabajaran en los ingenios por ejemplo de azúcar entonces empiezan a atraerse personas del subcontinente indio a través de este esquema de trabajo de servidumbre un poquito muy parecido a la esclavitud que se llamó el Indian Indenture System que entre 1830 y 1920 más o menos movilizó casi dos millones de personas de lo que hoy es India Pakistán Bangladesh Sri Lanka etc mucha de esta población terminó en el Gran Caribe entonces por eso es que en el Gran Caribe las poblaciones musulmanas en su mayoría están compuestas por personas esclavizadas de África Occidental o personas del subcontinente indio y por eso es que Trinidad es el epicentro de la vida del Islam en el Caribe ¿verdad? y en Colombia ¿cómo se compone la población islámica en el país? por un lado también están las personas traídas de África Occidental esclavizadas que es un tema que aún está por estudiarse realmente hasta hace muy poco se empezaron a descubrir unos manuscritos de africanos esclavizados en Estados Unidos musulmanes está la obra de Omar Ibn Said que es era un erudito estudioso africano y es esclavizado y traído a las Américas a Estados Unidos a servir en una casa de familia también en Colombia obviamente está una población sin que tampoco sea realmente estudiado y es una población que muy probablemente vino de España y que eran musulmanes y en Colombia también encontramos un gran grupo de árabes musulmanes que llegan durante estas oleadas de migración árabe a Colombia y también encontramos esta comunidad que les digo en el Pacífico inspirada por Nation of Islam y que últimamente se ha asociado más a Irán y obviamente también está un gran grupo de personas conversas les dije ahorita hace un minutico que Trinidad no salió en el Trinidad es el epicentro de la vida islámica en el Caribe pero no está en el mapa porque el país como tal no hace parte de la OIC ¿verdad? o sea no está en la OIC entonces por eso es que no salió en el mapa por si acaso quedó esa duda en el aire entonces ya teniendo claro un poquito este panorama la composición muy a grande rango obviamente de la población islámica en Colombia nos podemos enfocar en la en la población árabe musulmana entonces ¿por qué es importante a mi modo de ver enfocarnos en estas poblaciones árabes musulmanas? porque es que en Colombia hace falta hacer un estudio una revaluación de quiénes somos y qué son de explorar grupos minoritarios que antes estaban silenciados tanto jurídica como legislativamente como también socialmente entonces entonces si nosotros hacemos un ejercicio de memoria histórica Colombia hasta hace muy poco hasta hace 1991 ¿verdad? con la nueva constitución era un país que se consagraba al al sagrado corazón básicamente era un país que se autodefinía como una nación católica ¿verdad? entonces aquí donde cabía la diversidad religiosa por mucho tiempo se perdió mucho tiempo para estudiar esta diversidad religiosa y también étnica que eventualmente contribuyó mucho a las identidades locales pero que también fue silenciado entonces estos son los preámbulos a las constituciones a partir de 1830 a 1991 para que ustedes se den cuenta de cuál cómo era de fuerte la influencia de una narrativa religiosa en el país obviamente esto no se quedó así inamovible en el tiempo y a partir de por ejemplo el gobierno del liberal Alfredo López Pumarejo con la constitución del 91 y también gracias al concilio vaticano de 1959 donde se disminuye un poquito el papel de la religión en la política y en el gobierno empiezan a encontrarse espacios legales y sociales para que los musulmanes y obviamente otros grupos religiosos pudiesen desarrollarse libremente entonces digamos que a partir de 1991 empieza a relajarse las restricciones legislativas jurídicas pero de pronto no las restricciones o la discriminación social digamos que no es que una cosa trajo lo otro puede ser que ya la constitución y ya empiezan a crearse políticas públicas encaminadas a reconocer y preservar esta diversidad y estas minorías pero no necesariamente quiere decir que se acabe el rechazo o la estigma social o la discriminación social eso es importante tenerlo en cuenta y hasta qué punto en la academia se está discriminando también a estos grupos porque como les digo aquí en Colombia uno de los mayores vacíos que hay en el estudio de la diáspora árabe disculpen está mal el nombre del presidente Alfonso López uno de los de los grandes vacíos que hay realmente es que no se ha estudiado a los árabes musulmanes en el país cierto y eso es bastante problemático porque se ha discriminado a este grupo y aquí en Colombia los más grandes investigadores sobre el tema realmente son dos o tres personas está Diego Giovanni Castellano está María Rosario García está Carlos Jairal Barracín Martínez perdón pero más allá de ellos no hay una gran producción literaria académica sobre los musulmanes en Colombia sobre las minorías religiosas entonces empieza a hablarse de pluralismo en el país a partir de 1991 ¿verdad? el 11 de septiembre tiene varias consecuencias por un lado muchas personas de origen árabe empiezan a preguntarse quiénes somos nosotros y quiénes son ellos por qué se nos está estigmatizando si lo que estamos viendo que pasa en los medios no es lo que hemos visto en nuestras casas en nuestras familias también hay muchas personas que empiezan locales sin origen árabe a conocer que existe el Islam y muchos empiezan a convertirse al Islam y también hay muchas personas que por supuesto empiezan a discriminar a los musulmanes entonces digamos que a partir de esa discriminación social legislativa también como se lo dije hay una discriminación académica en que estas poblaciones son casi que ausentes de la literatura en Colombia entonces por eso es que esta investigación tiene muchísimos límites y pero por eso es que a mí me parece tan fascinante y tan necesaria de hacer y es que no hay indicadores oficiales en Colombia por ejemplo sobre registros de llegada si ni siquiera sabemos cuántos árabes hay mucho menos sabemos cuántos de ellos son una religión u otra o cuántos tuvieron que cambiarse de religión no solamente del cristianismo digamos la rama ortodoxa hacia la católica sino inclusive también familias musulmanas que en la década de los 30 40 50 al no encontrar un terreno propicio para ejercer su libertad de culto ¿verdad? cambian inclusive de ser musulmanes a empezar a bautizar a sus hijos ¿verdad? tampoco hay trabajo de no hay mucha información de archivos la mayoría de los trabajos que hay hoy en día sobre los musulmanes en Colombia realmente son trabajos muy contemporáneos un poco de trabajo de campo entrevistas de grupos muy pequeños realmente no son muestras representativas entonces por eso es que es difícil entonces ¿por qué aquí en Colombia cuando hablamos de migración árabe a pesar de eso igual no está bien hablar de migración árabe como una migración mayoritariamente cristiana eso es una falacia fue una migración mayoritariamente cristiana en las primeras décadas del siglo XX y finales del siglo XIX pero a partir por ejemplo de los 70 de los 60 llega una cantidad de personas musulmanas y se establecen Maicao Bogotá Buenaventura San Andrés Barranquilla Bucaramanga Cartagena Valledupar Cali Medellín todas estas estas ciudades tienen concentraciones importantes la mayoría de ellas de árabes musulmanes y todas estas poblaciones en realidad tienen orígenes muy diferentes y eso también lo hace tan interesante en verdad como les decía ahorita del problema de las conversiones por no encontrar un terreno fértil para el ejercicio de la libertad religiosa les recuerdo este anuncio que mostramos en la charla pasada de la revista Unión de 1946 donde como ustedes pueden ver aquí hay una persona y uno sabe que es musulmán por el nombre ningún cristiano se va a llamar Alisi realmente entonces ¿qué pasa? que excluir a los musulmanes o excluir la posibilidad de que los árabes que hay en Colombia también son musulmanes es algo problemático y también choca mucho con la realidad porque si ustedes por ejemplo visitan algunas aldeas cerca de Ramadona en Palestina o la zona del Becán en Líbano regiones que tienen alta concentración de musulmanes ustedes van a dar cuenta que hablan en algunos de estos pueblos españoles ¿por qué? porque son personas que han llegado a Colombia u otros países de la región y por temas de violencia en especial en el caso de Colombia se han devuelto entonces existen muchos musulmanes en Colombia que no estamos haciendo visibles y los periodos que yo pude identificar donde más llegan musulmanas a Colombia obviamente no son a principios del siglo XX sino que es un poco después por ejemplo a raíz de la creación del Estado de Israel la guerra de junio del 67 la guerra de Yom Kippur o durante la guerra civil libanesa que duró varios años entonces aquí ya para cerrar les tengo unas imágenes ya algunas de las mezquitas que hay en el Caribe pues en Colombia creo que abarco todas las del Caribe la mezquita de Maicao construida en 1997 el colegio se creó antes se creó en 1987 y es realmente el único colegio árabe que hay hoy en Colombia y en la charla pasada alguien mencionó el tema de que el idioma árabe sí se ha conservado en esta región y es porque el árabe es el idioma litúrgico del islam entonces un musulmán por ejemplo en Surinam o en Guyana o en Trinidad o en China probablemente va a tener un conocimiento muy breve muy básico muy general del árabe porque es que es más es más fiel para un musulmán leer el Corán en árabe ¿cierto? que en una traducción o sea el árabe tiene un papel muy importante dentro del islam ¿verdad? es el idioma en el que se revela el mensaje según la creencia islam entonces digamos que en Maikao sí se conserva mucho en las generaciones por el tema de estar de tener una población una concentración muy alta de musulmanes y ha llegado a pasar que en Maikao muchas personas asocian árabe con musulmán porque los únicos árabes que ven son musulmanes son esta comunidad de musulmanes libaneses muy muy grande que hay en Maikao pero obviamente como sabemos no todos son musulmanes y aquí es donde yo les digo al principio de la charla les dije que en Colombia sí se habla árabe y hay un estudio muy interesante de Carlos Martínez como les mencioné anteriormente que es uno de los pocos que ha estudiado esta minoría religiosa y él encuentra que en Maikao y en San Andrés ¿cierto? hay cierta alternancia lingüística entre los musulmanes allí e inclusive en Maikao ha llegado a crearse como un arabeñol ¿verdad? en donde algunas expresiones combinan el árabe y el español de las personas de los inmigrantes no es tanto como como en la parodia de Abraham al humor no es tanto ese árabe sino realmente palabras árabes dentro del castellano por ejemplo cojamos un ejemplo fácil la segunda línea Raquel y May May en árabe es agua esto es uno de los ejemplos que plantea este investigador entonces miren cómo se conjuga el verbo en español mal conjugado y se incluye la palabra en árabe May agua en Barranquilla obviamente está la mezquita Osman Ben Afan esta mezquita creció considerablemente en tamaño y en número de fieles por el éxodo de tantas personas de Maicao debido a la a la inseguridad y al al cierre de la frontera entonces ha crecido mucho ha sido una de las ciudades que más ha recibido o bien muchas personas de Maicao se han ido a Venezuela a Panamá etcétera inclusive también a San Andrés y San Andrés tenemos por supuesto también una mezquita la comunidad musulmana de San Andrés también es una comunidad de inmigrantes árabes al igual que la de Maicao en su mayoría la de Barranquilla sí tiene una particularidad y es que tiene muchos muchas personas conversas muchas personas conversas al islam aquí una foto de adentro de la mezquita en San Andrés para que ustedes vean el tamaño que no solamente cuando habremos de islam en Colombia pensamos en Maicao y en la mezquita gigante hermosa que hay sino también en San Andrés entonces para concluir ya yo creo que a lo largo de estas cinco charlas hemos podido darnos la oportunidad de analizar un poquito lo que uno llama turcofobia turcofilia esa cómo nos hemos movido entre estos dos opuestos y obviamente turco porque es que ese fue el nombre que sobrevivió para los árabes aquí en Colombia hasta el día de hoy tú ves que y nosotros hagan el ejercicio yo sé que todos ustedes tienen alguien al que le dicen turco o ustedes le dicen a alguien turco entonces por eso pongo turcofobia turcofilia cómo hemos transitado entre estos dos extremos cómo hemos pasado de ser personas no gratas a ser personas que representan la identidad costeña máxima como por ejemplo aquí en Barranquilla ser reina del carnaval hemos visto cómo inclusive estos puestos han sido ocupados por personas de origen árabe y quedamos con la tarea importantísima que está a mitad hecha que es lo bueno de actualizar y repensar lo que sabemos sobre los árabes tanto en Colombia como también lo que pensamos y sabemos sobre los árabes que quedan en el mundo árabe entonces ya con esto yo termino acá espero que hayan disfrutado de esta charla tanto como yo disfruté organizando todo esto para ustedes y otra vez gracias Catherine gracias al Banco de la República al Centro Cultural Barranquilla por permitirnos hacer mitad de la tarea de repensar realmente a los árabes tanto aquí como en los países árabes muchas gracias de verdad que el resultado de este ciclo de conferencias ha sido absolutamente fructífero porque no solamente hemos aprendido mucho de lo que nos has contado sino también que estamos construyendo sobre la memoria y estamos haciendo esa esa reconstrucción ese tejido entre lo que entre lo que nos nos ha llevado a la representación de lo que somos hoy de verdad que muchas gracias por por aceptar esta invitación y y se abren otros horizontes precisamente en en esas conversaciones que tenemos reflexivas después de cada conferencia hemos notado que hay una una ausencia de y una carencia de 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 las personas al hacia el hacia el mundo árabe en el sentido de que añoran tener unas conexiones añoran reencontrarse con con su familia o saber un poco más entender un poco más su pasado y y y creo que esto nos facilita mucho poder pensar qué podemos hacer para recobrar esa memoria oral para recobrar todo eso que que alguien mencionaba por ejemplo en San Andrés que le sucedía con con su tía o por ejemplo tuvimos un comentario ahorita de una persona de Nadia que decía que ella estuvo en los años 60 a finales de los 60 tuvo una misa en la casa de su abuelo nací en Mascar una misa ortodoxa entonces hay un montón de memorias que que hay que rescatar y que tenemos que que mirar la manera de de poder consolidar y empezar a construir todos esos vacíos eh historiográficos y vacíos eh de las personas no en esa necesidad de contar y en esa necesidad de ser escuchados ajá entonces eh dicho esto eh pues eh han hecho algunos comentarios como que esto está genial eh aquí Jorge Jorge teoriza que de pronto el uso de esta persona árabe para el arroz roa es porque dice es el señor arroz de las señoras haciendo no había caído en cuenta es el señor de las señoras como si eh haciendo eco en esa poligamia que se considera normal y natural de los árabes o de los musulmanes de pronto efectivamente yo creo que esa es resolviste la pregunta del millón Jorge de pronto se fue el concepto y miren lo peligroso que es eso no miren cómo se se replica ese estereotipo un discurso sí que es muy ofensivo sí claro acá hay una pregunta ¿qué piensas de que haya países que no son del mundo árabe dentro de la liga árabe? no o sea todos los países que están en la liga árabe son árabes se consideran ojo para que un país esté ahí fue por decisión propia o sea así funcionan las organizaciones intergubernamentales o sea los que firman y suscriben ese pacto es porque se consideran que tienen objetivos comunes entonces todos todos los 22 países de la liga árabe son países árabes no sé exactamente por qué o sea no me queda muy claro como por qué viene esa pregunta de pronto si me quieres escribir pero todos los países del mundo árabe están en la liga árabe y viceversa o sea la liga árabe es el mundo árabe son esos 22 países ni más ni menos volvemos el 9 de julio que nos felicitó te felicitó por esa extraordinaria conferencia la verdad es que sí es un tema muy complejo de abordar porque las religiones y el manejo de los medios son son temas que sin duda alguna hay que hay que buscar la manera de abordarlos y lo hiciste de una manera maravillosa hay una hay una persona Marisol Feris que nos escribe en el privado dice como musulmana agradezco esta posición tan clarificadora sobre la religión y el mundo árabe gracias es importante seguir investigándonos porque es la única forma de de realmente comprender la realidad social del país o sea no podemos de pronto con el discurso la multiculturalidad evitar querer decir que todos somos lo mismo o sea es importante reconocer las minorías y también reconocer la importancia de de que hayan políticas públicas diseñadas para ellas por ejemplo para preservar su memoria histórica para abrir espacios como este donde tantas personas nos podemos encontrar en torno al desconocimiento tan grande que hay sobre el tema entonces es muy importante yo creo lo que estamos haciendo y ojalá ah bueno otra teoría del arroz porque arroz es una palabra que viene del árabe en árabe se dice arroz entonces de pronto sí aquí una persona pregunta las personas a las que se les negaban los visados se quedaban de manera ilegal no porque generalmente ellos solicitaban el visado antes de llegar pero otros sí se quedaban de manera ilegal también o inclusive entraban de manera ilegal pero algunos se quedaban y no podían volver de pronto iban a su país de origen y cuando querían volver no podían espérate hay una pregunta ¿cuáles crees que han sido las grandes pérdidas para la cultura árabe derivadas de ese olvido y el primer rechazo en estos países? yo creo que la pérdida más grande más grande más grande fue el idioma realmente porque sí es nostálgico decir ay no hablo árabe pero es que no es eso ese no es el problema el problema es que el no hablar árabe no permitió que estas comunidades diapóricas se conectaran o se siguieran conectando con sus raíces o su país de origen hace poquito gracias a estos espacios Katherine yo quería como echarnos flores un poquito una señora nos contactó porque tenía una carta escrita en árabe de un familiar y la carta llevaba muchas décadas sin ser traducida y a raíz de las conferencias pues nos contactó nosotros nos pusimos en contacto con una persona que pudo traducirle la carta y esta persona pudo conocer historias de su propia familia de los años no sé 20-30 que no conocía entonces yo creo que esa fue la mayor pérdida no por la parte nostálgica de que ay no puedo hablar el idioma de mis abuelos más allá de eso es porque realmente causó una fractura muy grande muchas personas por ejemplo de origen árabe de aquí porque he hecho un poquito de trabajo de campo cuando viajan a estudiar a Estados Unidos o a Europa y quieren relacionarse con los estudiantes árabes estos estudiantes no los reciben estos grupos estudiantiles no los reciben como árabes porque no hablan árabe ese digamos que es como el primer check de la lista ok hablas árabe no no eres árabe entonces ellos entran como que en un tema de que bueno como así que no soy árabe o sea aquí en Barranquilla todos me señalan como árabe pero cuando voy a un contexto donde hay árabes de verdad no soy como ellos entonces creo que la peor pérdida fue el idioma gracias aquí a Emi gracias gracias que interesante también hablar de los japoneses en Colombia porque estoy seguro que cayeron en ese saco del oriental no deseado de hecho en los decretos me pareció ver prohibición de entrada de japoneses también y también sé esa esa mezcla que al japonés también lo pueden señalar como chino y con todos los mismos supuestamente exacto bueno yo yo antes de cerrar este ciclo que está que es contigo quiero invitar a todos los que nos están acompañando a que también visiten la página de Banred Cultural en nuestras colecciones digitales tenemos el baúl de Amala Visambra en donde también podemos encontrar otras perspectivas de otras autoras como Pilar Vargas que pueden ayudar también a complementar este conocimiento que hemos adquirido contigo sí el baúl de Amala Visambra es excelente yo los libros de Pilar Vargas y Luz Marina Suaza digamos que son centrales en mi investigación y es muy valioso el baúl porque tienen una cantidad de registros fotográficos y de archivos valiosísima entonces mucho lo que hemos dicho en estas cinco charlas pueden observarlo en fotos y documentos y es muy valioso la labor que ellas hicieron bueno no sé si tenemos un minutico para alguna otra pregunta saludarlos a todos quienes se han conectado gracias por todos los comentarios a Francisco Miguel Pardo por por acompañarnos y y bueno de también agradecer y recordar que el Instituto de Cultura Árabe de Colombia también lleva a cabo actividades y conferencias para que también aproveches y los invites a que sigan el instituto es un espacio realmente de diálogo intercultural y queremos acercar crear y difundir textos perdón conocimiento objetivo y serio sobre la región aquí en Colombia eso es lo que nos motiva a nosotros realmente crear unos puentes de diálogos sinceros entre el mundo árabe y Colombia porque eso nos enriquece a todos eventualmente y si tienen más preguntas igual yo ahí deje mi correo ahí en los mensajes y gracias gracias a todos gracias a todos quienes nos acompañaron desde distintas partes del mundo y volvemos a ver el 9 de julio no dejen de seguirnos en las redes estamos como Banrep Cultural y a quienes han preguntado por las charlas que ha tenido en las semanas anteriores pronto van a estar publicadas en YouTube Banrep Cultural debido a que está todavía en proceso de postproducción así que no se preocupen que todos vamos a tener acceso a ellas en los próximos días muchas gracias a todos y nos vemos el 9 con Karen Davita Caret que estén bien cuídense en casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!